¿Qué pasa chavales? Bueno, vamos a terminar el año con un vídeo diferente pero parecido. Es decir, es algo que digo para hacer segundillos. Pero bueno, hay una cosa que está pasando estos días. ¿Qué pasa? Te voy a hacer una rascadita, anda. Venga, saca las patejas. Saca las patejas, venga. Ahí, un poquito más. Ahí. Bueno chavales, lo que os digo. Resulta que estos días hay gente que se ha empezado a meter con Grefg y con otros youtubers o streamers. Para el que no lo conozca, un streamer o un youtuber es alguien que streamea o que hace vídeos de YouTube. Y en este caso Grefg, que es un youtuber bastante conocido, pues hay alguien que durante todo el año ha estado mirando cuántos días ha estado en Andorra y cuántos días ha estado en España. Como sabéis, muchos youtubers y muchos streamers se han ido de España porque los impuestos son brutales. Es gente joven y quiere ahorrar algo para el futuro. Ya que la mayoría de la gente joven dice que no puede ahorrar. Bueno, pues esta gente, que son empresarios privados, resulta que muchos de ellos han ido a otros países. Y en este caso Andorra. Y la gente les llama defraudadores. No, defraudador es el que vive en España y no paga los impuestos. Si tú te vas a otro país, no eres un defraudador. Simplemente te vas a otro país, como yo vivo en Tailandia. ¿De acuerdo? Todos los que vivimos fuera, seguimos teniendo alguna conexión con nuestro país. Con lo cual terminamos pagando impuestos también. ¿Ok? Pero, obviamente, la gente no quiere pagar un 50% de lo que gana para luego ver que los políticos se lo gastan en viajes, se lo gastan en gilipolleces, en la cosa esta de género ahora, que parece que es que han descubierto el mundo homosexual, y el mundo bisexual, y el mundo transexual, y han descubierto el feminismo. Parece que lo han descubierto ahora los políticos. Entonces, ¿qué pasa? Que estas semanas se han metido mucho con este chaval. Y yo quiero dejar una cosa bien clara. Nosotros somos empresarios privados. Nosotros no cobramos dinero público. Nosotros no tenemos ayuditas. ¿De acuerdo? Nosotros no tenemos un coche oficial. Nosotros no tenemos varias pagas. Nosotros nos levantamos todos los días para trabajar. ¿Qué es lo que pasa? Que mucha gente no lo entiende porque son unos inútiles. Y yo entiendo que hay gente que le va mal en la vida. A todos nos ha ido mal. Yo lo he dicho siempre. Yo llegué a Estados Unidos con 36 dólares. ¿De acuerdo? Ha habido altas y bajas en nuestras vidas. Pero obviamente, ¿por qué la gente se tiene que meter con los youtubers, con los streamers, o en este caso con TheGrefg, simplemente porque ganan dinero y se van a vivir a otro país? Dicen que... Anda, mira estos dos países. ¿Qué haréis vosotros dos ahí, desgraciados? ¿Qué hacéis ahí dentro? Sabéis lo que van a hacer, ¿no? Bueno, en este caso, la gente se va a Andorra. O se va a Alemania, o se va a cualquier sitio, a Nueva Zelanda. Para tú tener tu residencia fiscal fuera de España, tienes que pasarte la mitad del tiempo, o un poquito más de la mitad del tiempo, fuera de España. Esta gente es lo que hace. Pero viven en Andorra. Tienen la posibilidad de ir a España cuando quieran. ¿De acuerdo? Y todos estos mequetrefes que están metiéndose con ellos, no se dan cuenta que esta gente puede ir a España como puede ir a Alemania, como puede ir a Grecia, como puede ir a donde quiera. Tú cumples la legalidad. Ellos no están evadiendo impuestos. Ellos lo que están haciendo es pagar impuestos en otro país. Como yo los pago aquí, y como los tengo que pagar en España, y como ellos también tienen que pagar impuestos en España, porque tendrán propiedades y cosas. ¿Entendéis? O mandarán dinero a la familia. O harán inversiones allí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues yo, mira las tortugas cómo están. Mira esta cómo está. Mira esta pirula cómo está. Pero bueno, señora. ¿Cómo está esta? A ver estas otras. Estoy dando un paseo por el refugio para que lo veáis. Mira esta gorda cómo está. ¿Qué pasa, gordita? ¿Cómo estamos? Pues como os digo, hay mucha gente que se está metiendo con ellos. Se está diciendo cosas absurdas. Y llega un momento en el cual dicen, mira, a mí no me vengáis por Twitter ni por las redes sociales a decir, tú no sé qué, tú qué moral. Mira, si tú no eres capaz de montar una empresa, si tú no eres capaz de tener los cojones de arriesgarte y ser un empresario privado, o de montar tu propia historia, y tú quieres vivir del cuento del Estado toda tu puta vida y de las ayudas, me parece muy bien. ¿De acuerdo? Pero lo que no puedes hacer es estar diciéndole a la gente que son defraudadores. No son defraudadores. Es más, gracias a gente como esa, al Rubius, a Grefg, a la gente que se ha ido para allá, ¿vale? Tú has estado cobrando. Tú has estado cobrando paguitas. Y se han estado gastando el dinero en gilipolleces, ¿vale? Para decir que un tío que tiene el aspecto mío se llama Mari Carmen. ¿Me entendéis? Entonces a la gente le jode mucho lo que está pasando con el dinero, de los impuestos. Y le jode mucho tener que estar... Ahí se hace. Y en estos momentos, como os digo, en el cual se está diciendo que estos chavales, que fíjate, que no piensan en los demás, ¿tú piensas en ellos? ¿Tú piensas en ellos? ¿Tú piensas cuando un youtuber o un streamer no tiene seguidores? O de repente se pone enfermo y no puede streamear, no puede hacer vídeos. ¿Tú piensas en ellos? ¿Tú les vas a pagar a ellos lo que ganan? ¿Tú vas a cubrir sus gastos? ¿A que no? Pero no, es mucho más fácil decir que son defraudadores de impuestos. Un defraudador de impuestos, ¿vale? Es un tío que se vive en España y no paga los impuestos, por ejemplo. Eso es un defraudador de impuestos. Y peor todavía, un tío que utiliza los impuestos para putas y cocaína, como utilizaba el Partido Socialista y como seguirá utilizando seguramente, pues hombre, ¿qué queréis que os diga? Mirad a ver si puedes pasar, zorro. No sé si puedes subir. Pásame el teléfono. Así que, chicos, vamos a ver si empezamos desde el 2024 a tener un poquito de cabeza y sobre todo saber dónde vivís. Vivís en el mundo, en el mundo real, no en el mundo de Internet donde, oh, qué cool, es que le has callado la boca. ¿Qué cojones vais a callarme la boca a vosotros? Si sois una panda de subnormales que no hacéis nada más que estar tiqui, 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 tiqui todo el puto día criticando al resto. Hacer algo. El Pablito este que hizo el chisme. Coño, haz algo por tu vida. Mira, haz algo que te, no sé, que sea bueno, que te produca alguna satisfacción. No sé, alguna... Mira cómo mola este. Mira. Pidazo de caracol, ¿eh? Tin, tin, tin. Tin, 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 tin. Tin, tin, tin. Qué bueno. Bueno. Vamos ahí. Estoy mirando a ver si hay cosas aquí. Tiene que haber alguna randa, alguna no sé. Pues ya os digo, dedicaros a hacer algo bueno. Porque lo que estáis haciendo todo el puto día... ¿Qué estáis haciendo? Nada, nada. Lo que estáis haciendo todo el día es criticar a gente que está intentando hacerse un futuro. Y diréis, son millonarios. Si tú pudieras, ¿no te harías millonario? Si tú pudieras, ¿no tendrías dos coches, tres coches, dos casas? Vivirías como de puta madre. ¿Tú qué te crees? ¿Que esta gente se levanta por la mañana, se toca así los huevos? ¿Se puede así a tocarse los huevos? ¿Y le cae el dinero? Esta gente son empresarios. Empresarios. ¿Entendéis? Nosotros, los que trabajamos en YouTube, en Internet, en esto, en lo otro, tenemos que estar todos los putos días peleando por hacer el dinero que nosotros ganamos, no el que nos regalan. Y está muy bien que la gente pague impuestos. Y todos invertimos en España. Y todos tenemos que pagar algún impuesto en España. Y está muy bien. Pero yo le recomiendo al que pueda, ahora mismo, tal y como está España, con el tipo de gobierno que tenemos, que se vaya de España. Que se monte una empresa fuera de España. Que tribute fuera de España. Porque hay gente como vosotros, y no me refiero a los que son normales, como toda esa gente que está todo el día protestando. Que, ¡ay, fíjate! ¡Fíjate! Que gana mucho y no da nada. Hay mucha gente como esos. Que sois una puta escoria. Que sois la razón por la cual España se está yendo a tomar por el culo. Porque os han acostumbrado a que yo tengo derecho a una vivienda de la hostia, o por lo menos la que yo quiera. Yo tengo derecho a un trabajo. Yo tengo derecho... Tú no tienes derecho a una puta mierda. Tú has nacido como una puta mierda y no tienes derecho a nada. A nada. A nada. Te lo tienes que currar. Te lo tienes que trabajar. Si estás esperando que el Estado te dé la vida, vas jodido. Vas jodido. Porque serás siempre un puto mierda. Así que, cuando os vayáis a meter con los youtubers, con los streamers, con toda esta gente, pensarlo antes. Y eso de que, ¡oh, el Grefg se fue y no tal! Eso sabemos dónde empezó. Eso empezó cuando Ibai dijo, ¡oye! Tú lo que puedes hacer, te vas a Andorra y estás ahí la mitad de los días y tal. Que eso fue una clavada en la puta espalda. ¿De acuerdo? Clavada en la puta espalda. Pues bueno, pues a lo mejor es que Ibai tiene buenos contactos con el Partido Socialista. ¿Quién sabe? Yo que sé. No lo sé. Pero desde luego, que cualquier persona que esté ganando un montón de dinero, si tiene que pagar la mitad a un Estado que se está gastando el dinero en tantas gilipolleces, y ni siquiera tiene los cojones, ni siquiera tiene los cojones de ayudar a los enfermos de ELA con una ley nacional que fue aprobada y que no quisieron poner en funcionamiento ni quieren. Cuando tienes un gobierno así, tributar fuera de España, iros fuera de España, cuando haya ley ELA, alguno se lo pensará. Pero mientras tanto, dejar de meteros con Grefg, con el Rubius o con quien sea, porque esa gente ha pagado más impuestos ya en España de los que vais a pagar vosotros en vuestra puta vida. Por cierto, espero que tengáis una buena noche, feliz año 2024, a los buenos, mucho cariño, mucho amor, y a los malos, como siempre, un abrazo y que os den por culo. Feliz 2024. Hasta luego.